Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, así es, a horas de que concluya el estado de excepción en la provincia de Loro y en la ciudad de Guayaquil, el COE Nacional realizó un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lazo, para que amplíe este estado de excepción en estas zonas del país por 30 días más, con el fin de evitar un incremento de contagios específicamente en cuanto a la variante Delta. Además de este exhorto, el día de mañana se reunirán para tomar medidas complementarias que no requieren de decreto. Escuchemos lo que dijo el presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Porque lo que nos indica el Ministerio de Salud es si soltamos o dejamos un solo minuto sin medidas y la gente empieza a salir, especialmente desde Loro, podríamos tener ese riesgo enorme de que esto se genere y se vuelva explosivo en otras provincias. Por lo tanto, la medida de contención, de acuerdo a los datos, ha cumplido el objetivo. No podemos bajar la guardia. Por otro lado, la ministra de Salud, Jimena Garzón, se refirió de forma puntual a todos los casos de las variantes de COVID-19 que se han presentado en el país y por las cuales se han adoptado medidas que llamó oportunas. Escuchemos. De Delta tenemos 85 casos. Delta Plus tenemos un solo caso. Y Gama tenemos 70 casos. Y de ahí las variantes de interés que son la Lota, la Lambda, que son en realidad las más comunes a nivel comunitario, ¿no? Nada más resta recordar que existen 85 casos de la variante Delta en el país, 59 en El Oro, 10 en Manaví, 5 en Guayas, 4 en Pichincha, 4 en Azuay y 3 en Cañar. Esto es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde.